La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Bienvenidos amigos a nuestra gran noche millonaria de cuadros de sorteo. Esperamos estén listos para ganar mucho dinero con pegatres, premiados, la diaria o nuestro superpremio. Ya que en esta noche están en juego 3 millones de lempiras con la jugada doble de nuestro superpremio. Les saluda Ileana en compañía de Gabriela. Hoy sábado 24 de diciembre de 2016 son los 9. de la noche. Como todas las noches nos acompañan los observadores externos. Ellos están aquí para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros juegos. Recuerde que tienen todo un mundo de diversión a través de nuestro canal digital Loto Media. Loto Media te conecta a tu suerte en loto.hn. ¿Qué les parece si comenzamos la diversión de esta noche con Malubi y Pega 3? Hola jugadores, qué alegría saludarles. Comenzamos con la jugada millonaria de Pega 3. La cual consiste en invertir 20 lempiras y si aciertas los 3 números seleccionados ganarás 1 millón de lempiras. Si aciertas los números 300 lempiras y si aciertas 1, 40 lempiras. Pega 3, pega y gana. Primer número seleccionado, muchísima suerte a todos. Porque este es el 16. Segundo número. 79, tercer y último número ganador. Es 47. Con gusto repito los 3 números afortunados para la jugada millonaria de Pega 3. Son el 16, 79 y 47. Muchas felicidades. Queridos jugadores, ha llegado el momento en esta linda noche de multiplicar su dinero con premiados. Les recuerdo que puede invertir desde 5 hasta 500 lempiras. Si aciertas los dos números sin importar el orden, ganarán mil veces su inversión. Si aciertas un número sin importar el orden, ganarán 10 veces su dinero. Porque dos números son mejor que uno. Primer número favorecido para esta noche, su primer dígito 3. Segundo dígito, mucha suerte, es el 8. Primer número premiado, 38. Segundo número ganador, su primer dígito, atentos, es el 9. Segundo dígito, es el 8. Segundo número premiado, 98. Con gusto repito los dos números premiados para esta noche, 38 y 98. Felicidades. Ha llegado la hora de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno. Como pueden notar, en nuestra primera máquina hay 10 esferas, ordenadas del 0 al 9. De igual manera, en nuestra segunda máquina hay 10 esferas, ordenadas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y unir los dos dígitos forma el número ganador. Muchísima suerte a todos porque el primer dígito es el 7. Segundo dígito. Atentos, es el 0. Número ganador de la diaria 70 con su símbolo de sueños, oro. En el cuadro del cuerpo es representado por los dedos números relacionados 49 y 93. A mí no les recuerdo que diaria más uno consiste en adicionar un lempiratuzgada de 5 lempiras de la diaria. Seleccionar un número entre el 0 al 9 y si aciertas ambos números, el número de la diaria y diaria más uno ganarás 800 lempiras. Conozcamos el número ganador para diaria más uno y este es... El 3 repite el número ganador de la diaria 70 con su símbolo de sueños, oro. Y para diaria más uno es el 70 más 3. Muchas felicidades. Jugadores, y en esta noche tan especial ustedes ya pensaron todo lo que harían si se ganan 1.500.000 lempiras. Pero si ustedes invirtieron con la jugada doble de superpremio pueden ganar nada más y nada menos que 3 millones de lempiras. Así que les deseamos muchísima suerte porque comenzamos. Y el primer número ganador de esta noche es el 12. Segundo número, 26. Pasemos a conocer el tercer número ganador. Muchísima suerte a todos. Porque este es el 04. Cuarto número ganador y cada vez más cerca del monto acumulado para esta noche. Y este es 27. Quinto y penúltimo número ganador. Verifique bien su boleto porque este es... 01. Y ahora sí amigos, el sexto y decisivo número ganador que le cambiará su vida por completo. Y este es el 17. Con gusto repito los 6 números afortunados para nuestro superpremio en esta noche. Son el 12, 26, 04, 27, 01 y 17. Muchas felicidades. Y esperamos que haya un nuevo millonario en Honduras. Bueno chicas, hemos finalizado por este día agradeciéndoles a todos por su fiel sintonía. Hoy que celebramos el nacimiento de nuestro señor Jesucristo, Loto te desea una feliz Navidad llena de alegría. Queridos jugadores, les informamos que nuestros sorteos se llevarán a cabo de forma habitual el día de mañana 25 de diciembre. Y nuevamente la familia Loto les desea una feliz Navidad. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.